¿Que el gigante del área tiembla o se tambalea? No, para nada. La semifinal ante Honduras se acerca, la presión aumenta, pero los jugadores del tri se lo toman todo con calma. Se divierten como niños en la cascarita en donde al chicharro o sus compañeros le gritan chicharrón. Javier deja de lado los goles, se ponen los guantes de portero y empieza a dar indicaciones. Del otro lado está Rafael Márquez, quien en algunas salidas parece que quiere atrapar gallinas. Después ataja casi de milagro. Sus rivales temporales le gritan que es Adrián el Grande Martínez por ser de los más veteranos del grupo y al final esboza una sonrisa. El equipo comandado por el chicharro logra darle la vuelta al marcador y empiezan a celebrar. Giovanni quiere festejar con ellos, pero el resto le recuerda que pertenecía al equipo contrario y por ello le toca a Pamba. Javier no contabilizó las anotaciones que le convirtieron. Pero ¿qué importa? Mientras se pueda burlar de los perdedores. No los conté, pero mi equipo ganó al final. Se fue a un trabajo más regenerativo y también recreativo para podernos divertir un poco y bueno, me quise poner los guantes a ver qué se sentía. Bien, bien, divertido. Algunos jugadores están en la etapa de definición para saber a qué escuadra recalarán. La prensa catalana da por un hecho la incorporación de Héctor Moreno al español de Barcelona. Pero nada. El jugador solo piensa en las semifinales ante Honduras y no voltea a otras latitudes, aunque hacerlo sea muy tentador. No sé de todo ya. La verdad que no sabría decirte. Estaba acá entrenando. Después de que me levanté temprano, vine a entrenar y ya veré ahora en la tarde si se da algo. Semifinales. ¿Presión por ser campeón? ¿Qué va? El tri se relaja y solo por unos instantes recuerda que los fundamentos del fútbol están basados en la diversión, en la camaradería. Y vaya que eso lo hacen muy bien.